Bienvenidos a la Cámara de Diputados, entiendo que vamos un poquito atrasados en el programa por lo complejo que se puso el acceso aquí afuera en la Cámara. Pero bueno, vamos a empezar. El tema al que me invitaron a hablar el día de hoy con ustedes es el de participación ciudadana y gobierno abierto, dice el título de la ponencia, entiendo yo desde la perspectiva de la defensa de las libertades en nuestro país. Y quiero empezar por decirles cuál es la principal traba a la participación real ciudadana en nuestro país. Y es un término que a lo mejor están familiarizados ustedes porque es venido y traído por los medios de comunicación, está en la agenda pública desde hace muchísimos años y mucha gente se queja de él, pero ha sido poco estudiado y poco explicado y mucho menos en el marco de la participación ciudadana. El término al que me refiero es el corporativismo, tal vez ustedes lo han escuchado. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos primero una guerra de revolución, ustedes conocen perfectamente la historia, con todas sus secuelas, crispación social, una situación de hambruna, una situación de guerra de guerrillas, división del país, división del país por caciques, vaya, era un verdadero desastre nuestro país, un golpe de estado, magnicidios, asesinatos, etcétera. Y nuestro país estaba completamente colapsado. Por ahí del año 1934, el PNR, que luego fue PRM y que luego se convirtió en el PRI, obtuvo la fórmula mágica para terminar con esta crispación social. Y replicó un modelo que fue muy exitoso en esos tiempos que se estaba aplicando en Italia con el fascismo, y que era el corporativismo, pero le puso un componente social, un componente, pues, hasta cierto punto socialista o comunista, para utilizar los términos de ese tiempo, de ese momento. Agrupó, por un lado, a los empresarios, a los profesionistas, a los patrones, como dice todavía la Ley Federal del Trabajo, en confederaciones patronales. Agrupó, por el otro lado, creando un sector campesino, a los agricultores, a los campesinos, a la población rural. Y, por otro lado, hizo exactamente lo mismo con el sector obrero, creó el sector obrero del PRI. Ahí es donde se forman, poco a poco se fueron creando, 1934, 1936, 1938, subsecuentemente, lo que es la CTM, que es una central de trabajadores, replicada casi en exactitud con la que tenía Mussolini en Italia, ¿no? Esto es algo que ha sido muy poco estudiado, pero el modelo es un modelo italiano, de la época del fascismo. Nadie, en su sano juicio, puede decir otra cosa. Quien lo ha estudiado sabe que esto es así. Nació también la Confederación Nacional Campesina, y nació el componente ya, pues, de izquierda, que le puso Lázaro Cárdenas en ese entonces, que fue el sector popular. El sector popular que agrupaba a todos los que se consideraban líderes sociales en aquel momento, que eran prácticamente todo el país, los agrupó en el sector popular. Más adelante esto fue derivando en otras cosas, fueron agrupando vendedores ambulantes, fueron agrupando comercio informal, otro tipo de cosas, pero básicamente estaba compuesto el partido de Estado, porque era un partido de Estado en ese entonces, el PRI, en su nacimiento, en una de sus mutaciones, pues, en cuatro sectores, el obrero, el campesino, el popular y el militar. En ese momento abrió un brazo militar también del Partido Revolucionario Institucional. Otra característica copiada del Partido Fascismo, no les estoy hablando de suposiciones o de chismes, todo esto está perfectamente documentado. Bueno, pues, este sistema de control político, este es un sistema de control político, el corporativismo, obligaba a las personas a masificarse, a reunirse en agrupaciones, en confederaciones, a verlas a todos como un colectivo, y no como un individuo. Olvidó el individuo en ese momento, hubo muchísimos problemas de carácter social, pero resolvió el problema. Había una ruptura social entre clases y vino a resolver este problema porque a través de la intervención del Estado logró que se pusieran de acuerdo, que se sentaran estos sectores y que giraran alrededor ni siquiera del gobierno, giraban alrededor del PRI, que era el partido en el gobierno. Una característica también de países con sistemas autoritarios es que se confunde el gobierno con el partido en el gobierno. Y aquí en esa época sucedía exactamente eso. El sector campesino, la CNC, la CTM, los sindicatos cobraron muchísima fuerza, sí en parte por una necesidad de refrendar derechos laborales, muy legítima, pero el gobierno y el partido en el gobierno sobre todo los veía como un medio de control totalmente político. Pasaron los años y se fueron fortaleciendo estos sistemas de control corporativo. Tal vez ustedes hayan visto en fotografías, no les tocó vivirlo, por supuesto, pero a un personaje llamado Fidel Velázquez. Fidel Velázquez es una persona que durante décadas fue presidente de la CTM, de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, y que tenía tanto poder como el presidente de la República, porque aglutinaba absolutamente a todos los sindicatos. Y no podía haber disidencia sindical ni siquiera. Dentro del sistema corporativo, además, era monopólico y centralizado. Todo esto fue creciendo, entonces nos acostumbramos a funcionar bajo un sistema completamente corporativo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? ¿Cuál es la herencia de este sistema corporativo nacido en los años 30? Pues que en este momento, si ustedes, si alguno de ustedes o algún ciudadano mexicano quiere poner un pequeño negocio, digamos, quiere poner un cajón para bolear zapatos en la calle, algo tan sencillo como eso, no lo puede hacer porque tiene que estar afiliado a la CNOP. Es más, me voy más allá. Si alguno de ustedes contrata un albañil para remodelar su casa, para hacer una ampliación, para llevar a cabo un trabajo, tiene que estar afiliado a algo que se llama la CROC, porque si no le cobran multas al que contrató al albañil. Bueno, se supone que la multa va al albañil, pero no se la van a cargar al albañil. Entonces, uno tiene que poner una placa de que ya pagó sus cuotas, sindicales, uno como particular, pues esto es una extorsión institucionalizada. Estos son algunos de los elementos que constituyen esta herencia de este corporativismo tan nocivo y que seguimos pagando las consecuencias hoy en día. Más aún porque les voy a comentar, el corporativismo mutó o cambió a otro término del cual estamos muy familiarizados cada vez más y cada vez está más presente en nuestra sociedad y sobre todo cada vez que vienen elecciones lo tenemos muy al rojo vivo, muy a flor de piel, y es el clientelismo. El clientelismo, a diferencia del corporativismo, lo que busca es un control de carácter electoral. Vino el año 2000, vino un cambio del partido en el poder, a pesar de que, esto lo digo desde mi punto de vista, no hubo un cambio de régimen en su totalidad, es decir, yo creo que hubo alternancia pero no necesariamente transición o no al grado que nosotros estábamos esperando porque seguimos viendo fotografías de Vicente Fox junto a Romero de Champs, ¿no?, constantemente, y se le seguía invitando a los líderes sindicales, es decir, este sistema corporativo no se desmanteló por completo, se mantuvo, pero sí perdió fuerza. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezaron a tomar fuerza algunas disidencias sindicales de organismos de gobierno federal. Así es como nace la UNT, así es como nace, por ejemplo, la CENTE, así es como se desligan del sindicalismo oficial algunos sindicatos como el STUNAM, algunos sindicatos como el ESME, que se repliegan después a un bloque de izquierda. Empieza, por supuesto, a fortalecerse también este bloque de izquierda, izquierda electoral, izquierda institucionalizada, y entonces pues tenemos corporativismo de los dos lados, corporativismo institucional del nacimiento del PRI de los años 30, y un corporativismo transformado en clientelismo electoral por parte de las izquierdas, ¿no? Y por parte en este momento de todos los partidos, ya todos lo han replicado, ya todos han absorbido esta mala práctica que deja de lado al individuo y que deja de lado por completo, por supuesto, a la dignidad de la persona humana para irse a las masas, para irse a los bloques, para irse al colectivismo. El clientelismo implica en principio el condicionamiento de algún tipo de apoyo de carácter social, entre comillas, de carácter asistencial, de carácter subsidiario, entre comillas, también a cambio del voto. ¿Qué es lo que sucede? Se forman también organizaciones de las cuales estamos también muy familiarizadas, como la Asamblea de Barrios, que se dedican a manejar temas de vivienda, algunas otras organizaciones populares, como la nueva Tenochtitlán, en fin, entonces tenemos un sistema completamente colectivista de participación ciudadana. ¿Cuál es el problema de esto? Que no puede haber participación ciudadana voluntaria, sino que todo tiene que ser a través de masas, ¿no? Por ejemplo, el gran problema que hay con el comercio en vía pública, el ambulantaje, no es tanto que la gente vende en vía pública, hay ambulantaje hasta Nueva York, en todas partes, en Toronto hay ambulantaje, hay un registro de puestos de hot dogs y demás, ¿no? Este no es el problema. El problema es que las personas que atienden los puestos ambulantes no son dueñas de su puesto ambulante, son empleadas de un líder, de un líder que tiene un control, o el clientelar, por supuesto, sobre los vendedores ambulantes y que le rinde cuentas generalmente a un partido político. De este tamaño es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que dejan fuera con este sistema? ¿Qué es lo que se está dejando de lado? Al individuo. Mucho hablamos hoy en día de que hay que proteger a las minorías y que hay que pugnar por los derechos de las minorías y entonces creamos leyes especiales y hasta en rango constitucional para proteger los derechos de las personas con discapacidad en el caso de la Constitución de la Ciudad de México hasta las personas afrodescendientes como si hubiera muchas en la Ciudad de México, ¿verdad? Etcétera. De todas las minorías. La protección de las minorías. Pero nuestras leyes se olvidan de la minoría más pequeña que hay en la sociedad mexicana y por lo tanto la más vulnerable que es el individuo. La minoría más pequeña de esta sociedad se llama individuo y no está protegida por ninguna de nuestras leyes. Tan es así que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice claramente que la soberanía de la nación recae sobre el pueblo, sobre un bloque, sobre una masa, sobre un colectivo. No dice que recae sobre sus ciudadanos o sobre sus habitantes o sobre sus individuos. Por eso estamos tan acostumbrados también en el argot político y social de decir es que no se fijan en el pueblo, es que no piensan en el pueblo, piensan en sus intereses pero en el pueblo. El gobierno pisotea al pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo no tiene significado alguno. Los que estamos aquí no somos pueblerinos, ¿no? Me queda claro que vivimos en una urbe grande con los que vienen del interior de la República a lo mejor tendrán otro tipo de experiencias pero los que viven en ciudades en urbes pues no son pueblerinos. No somos pueblo. El pueblo habla de masa y deja de lado al individuo y pisotea la dignidad del individuo. Entonces la participación ciudadana en nuestro país está completamente condicionada a participar a través de un bloque, de un colectivo, de un sindicato, de un gremio, de una alianza, de un... Todo es colectivo en este país. Sin embargo, fíjense la contradicción. Les voy a dar un dato bien interesante. En Estados Unidos cada ciudadano de los Estados Unidos participa en promedio entre cuatro y cinco organizaciones civiles. Desde la organización que se encarga de la administración del edificio donde vive o del conjunto habitacional donde vive hasta la organización en pro del uso de armas de fuego. No lo sé. Entre cuatro y cinco. En este país, ¿en cuántas creen que participamos? Entre punto dos y punto tres. Por habitante. ¿No? Hay una apatía creciente por la participación individual, pero un incentivo a la participación colectiva y clientelar muy grande. Les voy a poner un ejemplo que yo viví en lo personal. Mi abuelo, que en paz descanse, trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad y era un antipriista declarado. Él odiaba al presidente, lo que me tocó vivir a mí. Él odiaba a Miguel de la Madrid. En aquel entonces, él era un antipriista y me contaba historias de antipriismo, de cómo habían aniquilado este país los priistas. y sin embargo, yo veía que a su casa llegaban propaganda del PRI, dirigiéndose a él como militante del PRI. Y yo un día le dije, oye abuelo, pues ¿cómo es posible que odies al PRI y milites en el PRI? Me dijo, es que yo por ley tengo que formar parte del sindicato de trabajadores de la Comisión y como el sindicato está afiliado al PRI, en automático estoy afiliado al PRI y soy parte de las bases del PRI. Fíjense nada más, o sea, por un lado no participamos de manera individual, ¿no? En organizaciones no gubernamentales, en sociedad civil organizada, pero por otro lado estamos obligados a formar un colectivo para poder participar. Les voy a poner otro ejemplo. Somos de los pocos países del mundo donde el gobierno para poder dar subsidios que de entrada habría que analizar este sistema de otorgamiento de subsidios, pero bueno, para que el gobierno otorgue subsidios uno tiene que formar parte de un bloque, de una agrupación. Por ejemplo, para que la Zagarpa, la Sedatu otorgue uno de estos programas millonarios que otorga, que baja al campo, no se lo puede dar a una persona, no se lo puede dar a Juan Pérez. Juan Pérez se tiene que organizar para hacer una asociación civil, esta asociación civil tiene que tener una serie de trabas y de requisitos que además es carísimo hacerlo y esa asociación civil tiene que pertenecer pues si gobierna el PRI a la CNC. ¿No? Entonces, hay un criterio también político. Hay un incentivo también del Estado a que las cosas permanezcan en este Estado clientelar, corporativo, porque es más fácil para ellos controlarlo, es más fácil para el gobierno controlar una serie de organizaciones que ya están completamente maiceadas si me permiten el término, a controlar a 120 millones de mexicanos en lo individual. Y entonces esto es un secuestro si ustedes se fijan. Estamos secuestrados por este sistema corporativo. El gran problema no es que estemos secuestrados, el gran problema es que ya padecemos algo que se llama síndrome de Estocolmo, que a lo mejor ustedes conocen el término. Estamos enamorados de nuestro captor. ¿No? Estamos acostumbrados a trabajar de esa forma y creemos que quien gobierna bien es quien organiza de manera clientelar o corporativa a los ciudadanos para otorgarles prebendas y estas vienen a cambio de los votos. Y no nos extrañamos por qué los resultados electorales en algunos Estados. Pues es por las razones que les estoy diciendo. Mario Vargas Llosa lo llamaba todo lo que les estoy diciendo, todo, todo, él hace un relato hermoso de todo esto, le llamaba la dictadura perfecta y tiene toda la razón. Un país que desde el régimen, desde el Estado organiza a los empresarios, lo sienta con los campesinos, lo sienta también del mismo modo institucionalmente con los obreros y que además mete a los militares en aquel entonces y que además añade un componente completamente social que es el sector popular, pues es un control perfecto. Y ahí se explica el por qué fuimos gobernados durante más de 70 años por un solo partido político. ¿Ha cambiado esto? No, porque lo traemos en nuestra cultura y esto es un gran enemigo de la participación ciudadana. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas? Otro dato curioso. Somos el único país del mundo donde los mecanismos de participación ciudadana están anclados a nuestros mecanismos y procesos electorales. Y en la mayoría de los estados tenemos un código electoral y de participación ciudadana. Es decir, mezclamos las elecciones con la participación ciudadana. Esto no es casualidad. Esto es porque la participación ciudadana está secuestrada, está cautiva por los intereses político-electorales. Estamos viendo las consecuencias de todo el andamiaje histórico del corporativismo que les acabo de comentar. Entonces, les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que de los comités de participación ciudadana, los comités ciudadanos que son los representantes de las colonias, pues prácticamente muy pocos se salvan de estar atados a intereses políticos y responder a intereses de algún partido. Muy pocos se salvan de esta característica. Y esto hace pues que se sobreempoderen corporativamente estos comités de participación ciudadana porque reciben recursos económicos, tienen derecho a hacer gestiones, es decir, trámites intermediarios para hacer entre los ciudadanos y la autoridad para hacer trámites y para tomar decisiones en materia de participación ciudadana. Los famosos presupuestos participativos, etcétera, son a través de los comités vecinales. Los cambios de uso de suelo para construcción de nuevos edificios se hacen a través de los comités vecinales y los comités vecinales no se mandan solos, responden un partido político casi en su totalidad. En una colonia donde viven por decir algo 5 mil personas, pues si yo reparto 150 despensas y yo a votar a 150 personas, ya gané mi comité vecinal y como hay una apatía impresionante de la gente para participar en esas elecciones, bueno, pues van a ganar con una legitimidad paupérrima. Entonces es un problema gravísimo de representatividad y de participación ciudadana el que tenemos en nuestro país. esto se agrava aún más porque en algunos estados de la república en la Ciudad de México todavía no lo experimentamos pero seguramente así va a ser ya encontraron un camino político electoral también de ser representantes vecinales pasan a ser síndicos o regidores pasan a ser diputados locales federales alcaldes y ya encontraron el camino entonces está secuestrada por intereses políticos electorales la participación ciudadana y no hay un incentivo a ser absolutamente nada para cambiarlo mucho se habla de modelos modernos de participación ciudadana y de plebiscitos y referéndum y revocación del mandato ustedes se imaginan estos instrumentos en manos de las clientelas y de los grupos corporativos pues es lo que está sucediendo les voy a poner otro ejemplo en el año 2004 y 2005 el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México de nombre Andrés Manuel López Obrador organizó una consulta revocatoria de su mandato entonces ¿qué fue lo que hizo? porque no estaba en ley esta figura pero lo que hizo fue decir ustedes me van a decir si estoy gobernando bien o mal y entonces contrató un call center y le empezó a hacer llamadas a la gente para preguntarle si estaba bien o estaba mal que la borba como él estaba gobernando y si él debía continuar en el cargo bueno pues ¿quién controla? ¿a quién creen que le hablaron? pues a los grupos clientelares que respondían a los intereses del gobierno a los que recibían subsidios apoyos sociales apoyos clientelares y pues salió gustoso a enseñar unos resultados sí ante notario público por supuesto donde decía que el 90 y tantos por ciento estaba feliz de la manera como estaba gobernando ¿no? entonces y esto se replica en muchos municipios en muchos estados ya de manera institucional plebiscitos referéndums consultas públicas para ver si se llevan a cabo obras pues que son movilizadas por las clientelas y es muy difícil romper esta línea esta línea clientelar y corporativa para poder tener una participación ciudadana legítima hablando de gobierno abierto bueno pues no es la excepción hemos tenido un gran avance quiero comentarles que en el año 2015 fuimos sedes de una cumbre internacional sobre gobierno abierto firmamos y suscribimos una serie de convenios a este respecto que tenían que ver con mecanismos de participación ciudadana de transparencia de rendición de cuentas de crear plataformas tecnológicas para acercar los datos abiertos y las cifras del gobierno a los ciudadanos pero de nada sirve que tengamos estos instrumentos de gobierno abierto de parlamento abierto en el caso de la cámara de diputados si no hay participación ciudadana legítima porque entonces son instrumentos obsoletos y nada más sirven para dos cosas una es pues para que el llamado círculo rojo esté pendiente de que se cumplan estos lineamientos a los cuales nos adherimos y número dos pues sirven también para que el gobierno presuma que está dando cumplimiento con normas en materia de transparencia pero nadie se entera y no hay un incentivo la transparencia en este país también ha sido torcida desde que nació en el año 2000 pues porque ahora es un instrumento de golpeteo político de un partido a otro y de la oposición hacia el gobierno y viceversa y hay muchísimas formas de darle la vuelta bueno el consejo consultivo para la elección del fiscal anticorrupción acaba de renunciar porque vio injerencia es decir más pruebas todavía de que nuestra participación ciudadana en la sociedad mexicana está completamente tripulada aún más y aquí hablo de participación política la participación política a través de organizaciones no gubernamentales la llamada sociedad civil organizada también está tripulada casi en su totalidad lamentablemente por partidos políticos les pongo dos ejemplos muy claros para que esto esto se entienda el famoso movimiento yo soy 132 este que nació en la universidad iberoamericana donde encerraron al presidente en el baño y no lo dejaban salir y le gritaban y entonces hicieron unos videos y se expandió a varias universidades bueno fue un movimiento social universitario y de jóvenes legítimo desde mi punto de vista en su origen el problema fue que creció tanto que luego hicieron una asamblea creo que en las islas de ciudad universitaria una cosa así donde decidieron por aclamación que se declaraban antineoliberales se declaraban de izquierda y se declaraban simpatizantes del movimiento de Andrés Manuel López Obrador entonces el movimiento legítimo plural democrático emanado de los jóvenes fue tripulado y fue embargado por un interés político electoral y le dieron en la torre a este movimiento luego a ver si alguien me cuenta en donde está porque yo ya no lo encuentro y les pongo un ejemplo mucho más reciente no necesariamente de una organización pero si de un movimiento hace un par de meses hubo una marcha en reforma que le pusieron convocada por varias organizaciones civiles es así auténticamente creo yo ciudadanas que se llamaba Vibra México y todos iban a ir vestidos de blanco íbamos a ir a reclamar los dichos y las agresiones de Donald Trump y yo estuve ahí yo me la creí yo fui a reforma era una marcha no partidista y nos hicieron creer que era sin partidos políticos y demás el problema fue cuando actores sociales cercanos al gobierno y el propio gobierno se suma a esta marcha ¿no? para defenderse de una mala imagen que se estaba creando por creo yo negligencia en su actuar y también convocaron a la misma para que acudieran para que asistieran y entonces llevaron por ejemplo a los burócratas del gobierno federal para hacerla más abultada para hacerla más grande y al final del día terminaron descalificándose unos organizadores contra otros unos acusándose de progobiernistas y los otros de representar los intereses de la oposición y fue tripulado un movimiento que parecía auténticamente ciudadano y ajenos a partidos políticos por intereses políticos electorales ese es el esquema de la participación ciudadana en nuestro país perdón que les dé tan malas noticias y tan temprano además pero la realidad es que no existe la participación ciudadana individual auténtica ¿no? de manera personalísima como debiera ser y como si existe en otros países está comprobado dos cosas a mayor libertades en este caso de asociación en la sociedad mayor grado también de avance es el que tienen en varios rubros en materia de combate a la pobreza índices de desarrollo humano etcétera hay un un estudio muy bueno que hace el Cato Institute que cruza las libertades humanas con las libertades económicas libertades humanas entendidas bueno pues todas las libertades sociales entendidas desde matrimonio igualitario acceso a la justicia estado de derecho legalización de las drogas etcétera y las económicas participación de capital privado en sectores de la economía acceso combate los monopolios públicos y privados etcétera se cruzan estos dos y nos encontramos que coinciden casi a la perfección los países que tienen un índice de desarrollo humano alto con los que tienen un índice de libertad humana también alto coincidentemente estos países también coinciden con los que tienen un mayor número de asociaciones civiles en donde se participa per cápita como es el caso de los Estados Unidos imagínense el estado en el que nos encontramos nosotros con la cifra que les di a su momento imagínense lo que podemos esperar y es que en la medida en la que esté empoderado el ciudadano es en la medida en la que vamos a poder combatir la corrupción la impunidad todos los flagelos que aquejan a nuestro país en la medida en la que utilicemos el poder real que tenemos porque lo tenemos vamos a poder combatir muchísimas cosas que no nos gustan muchos se quejan porque está Carmen Salinas en la Cámara de Diputados hubo un escándalo muy fuerte hace un tiempo también porque sacaron su ficha y decía creo que no había terminado ni la primaria una cosa así y entonces alguien presentó por ahí una iniciativa que por cierto es inconstitucional para obligar a que los candidatos a diputados tuvieran carrera universitaria por lo menos una carrera universitaria bueno si no queremos diputados sin carrera universitaria no votemos por candidatos sin carrera universitaria díganme el poder en manos de quien está del ciudadano que vota o del legislador que tiene que hacer una ley restrictiva para los mismos ciudadanos ¿no? esta señora está ocupando una curul aquí en la Cámara de Diputados porque la gente votó por su partido punto no hay otra explicación no nos gusta que esté ahí no hubiéramos votado por su partido así de simple nos hubiéramos tomado el tiempo para indagar cuál era su perfil cuál era su perfil académico su trayectoria sus antecedentes para poder optar por otra alternativa por otra opción y no nos estaríamos quejando en este momento y no tendríamos que hacer una ley restrictiva no tendríamos que hacer una ley que acota a los ciudadanos porque los que no tienen estudios también son ciudadanos ¿eh? los que y aparte son la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país y también tienen derecho a votar y ser votados y no les podemos escenar absolutamente ningún derecho porque los derechos no los obsequia el gobierno los derechos no son una graciosa concesión que te da el Estado los derechos ya los tenemos de fábrica y nadie nos los puede quitar absolutamente nadie por eso yo soy un convencido de que los que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo procesos legislativos de creación de modificación de leyes deberíamos incluso legalmente de tener dos obligaciones la primera es la de desregular deberían de medirnos por la cantidad de leyes que derogamos y no por la cantidad de leyes que creamos porque tenemos el sistema normativo y burocrático más grande del planeta Tierra me parece que junto con la India ¿no? y lo segundo es que todas las leyes que se crearan si es que se crean tendrían que ser con cargo al Estado con cargo al gobierno las leyes tienen que ser para limitar el poder del gobierno no para limitar el poder del ciudadano y parece que estamos haciendo todo lo contrario todo lo contrario estamos viendo cómo se restringe cada vez más esta libertad estamos viendo cómo se restringe cada vez más esta capacidad de creatividad que tiene el ser humano para desarrollarse para conjuntarse para llevar su vida libremente cada vez hay más leyes restrictivas cada vez hay más leyes prohibicionistas y esto lo que genera pues es un descontento social y es lo que queremos combatir insisto lamento mucho tener malas noticias tan temprano pero es un marco de referencia para saber cómo podemos salir de este problema les agradezco muchísimo aplausos gracias Gracias.